A ver, por favor, Mario, hay que cerrar la iglesia, papá. Superfecto, señor, superfecto, hay que cerrar la iglesia, por favor. Si nos hacen la colaboración de cerrar nuestra iglesia, por favor. Acá, la puerta, la puerta, papá, hay que cerrarla. Ahora sí, iniciamos. Cada uno, cada uno, por favor, también a los trabajadores de la municipalidad nos dice hay que, esa vía que ha venido, Avenida Lima, desde la esquina hay que sacar los carros, por favor. Hay que sacar los carros, carros de la municipalidad todavía, ¿no? Hay que sacar el carro de la municipalidad, señora alcalde. Va a ordenar ahorita, va a sacar todos los carros que ahí nos dice, hay que sacar. Hasta mientras sea, ahí los trabajadores van a sacar. Ahora sí, con la venia y con la autorización de nuestras autoridades, de nuestros cargontes, iniciamos este gran concurso. Vamos a recibir como primer grupo, como primer grupo con fuertes palmas a los representantes de Apurima. A ver, Apurima para que haga su presentación, a ver, ¿han hecho las coordinaciones o no? Bueno, ¿cómo estamos? Elvis. A ver, por favor, nos dice... A ver, por favor, nos dice... Hay una exhibición antes del concurso, exhibición de una niña, de una niña en Guailía. Por favor, vamos a recibir con fuertes palmas a la niña Guailía. Fuertes palmas para la niña, a ver... Con ritmo de Apurima, por favor, a ver, a los músicos, por favor, acompañar, papá. Papacito lindo, para poder iniciar. Al medio, señorita, al medio, papá. A la niña Guailía, fuertes palmas, a ver, fuertes palmas para la niñita. De esta manera estamos llevando un poco afónicos, ¿no? Pero acá nos lleva adelante. A ver, por favor... A ver, cada uno de los representantes, todas las coordinaciones, por favor, para no estar en eso. Ahí los representantes ya han coordinado, por favor, los que han hecho sorteo. Por favor, nos dicen los artistas arpa y violín, los dos de los dos grupos tienen que subir al estrado. Al estrado, al estrado tienen que subir, por favor, los dos grupos. Por favor, hay que subir. Abajo, aquí me está haciendo... Por favor, hay que subir. Arpa y violín de los dos grupos, sube. ¡Sube! 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 Sube, papá, no se va a escuchar el patacito, suba acá. Alejandro. Sube, papá. No, no alcanza, esto es grande. De esta manera estamos llevando, gesticando el nacimiento de nuestro niño Jesús. Dice Belén, ¿no? Adolfo, la retirada. Mañana está Rosita de Alcatira. ¿Quién es? Llega y corazón de Alcatira. Águila, un saludo siempre. Famoso músico, famoso músico Águila de Apurima. Siempre llevando adelante el nombre de Apurima en los diferentes lares. Siempre haciendo quedar a Ibaráes bien. Un músico muy reconocido, Águila. Saluditos. A ver, para nuestros músicos, señor alcalde, por favor. Siempre saludando, de verdad. Exhibición de la niña y iniciamos, ¿sí? También el otro grupo, por favor, ya va subiendo. Papá. Los de Ayacucho van subiendo para ir alistándonos y hagan las coordinaciones. ¿Para sí, no? De esta manera. A ver, llamamos, por favor. Llamamos. Un saludito para toda la linda gente que se ha dado cita de los diferentes sitios. Abancay, Taquebamba, San Mateo, Huancarpucco, Lucre, Sincunda, Caibuchao. A toda la gente que se ha dado cita, mil gracias por su visita. Chaque es un pueblo acorredor, un pueblo altruista. De esta mañana estamos llevando adelante, ahora sí. Para la linda, ¿no? Ahora sí. Estamos listos, ¿no? Águila. 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 en el área de Panamá. de esta manera estamos llevando adelante, muchísimas gracias a todos nuestros donantes por esta bonita fiesta que nos está viendo por costumbre este Italia, desde Tumbes hasta Tarlas, en el extranjero, en Italia, en España, en Estados Unidos de Norteamérica, en Portugal, en vivo, en directo están viendo, ¿no? Saludito para toda la gente, para mi amigo Sergio Barrientos, para Raúl Palomino, ¿quiénes están ahí? Para Justo Palomino, ¿quiénes están ahí? A ver si hacemos saludos para toda esa gente que están viendo, viendo en vivo y en directo, en vivo y en directo, están viendo, ahora sí, siempre presente, costumbre sintai, en toda actividad importante, siempre ahí defendiendo las costumbres, ahí en las promociones, en el aniversario de los pueblos recónditos, olvidados, que están buscando su progreso, ahí está presente para hacer conocer al mundo, lo que Aymaraes, lo que Apurima practica, ¿no? Importante rol, ahora sí, cómo es importante... No, 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 no. Bueno, ya en breve empieza lo que es la participación de las guardias, ¿no? De tanto tupianos y apurimeños en este gran concurso de esta fiesta costumbrista en la Universidad de San Juan de Chacna. Ahora sí, chicos, quiero saber, casi digo, chicos, a los estudiantes, ¿no? Me confundo siempre la costumbre de hablar a los jóvenes, a los estudiantes, ¿no? Chicos, casi digo, chicos, se viene la lección. Hermanos y hermanas de San Juan de Chacna, se viene el arte. El arte es el alma del hombre, el hombre es un ser complejo. El arte, una vez, alana, alegra. Estas cosas hacen que los proyectos continúen, porque los pueblos, como en su libro Yabora Fiesta, José María Taita Arredas narra las fiestas costumbristas. ¡Cacoima! ¡Vayacucho! Pueblos que practican el aquino a hervir colores. ¡A ver, ahora sí, como dicen, vamos a recibir con fuertes palmas a la hermita! ¡Fuertes palmas a ver! ¡Fuertes palmas a ver! ¡Homacito, más allá Emma! ¡Más allá, más allá, más allá! ¡Nuviéndonos a ver si la ayudamos! ¿Vieron siguen, por ahí nuestras autoridades, por favor, si la ayudamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 Muchísimas gracias a ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién es? Las se van a respetar escrupulosamente, ahora sí, las treinta y seis cuerdas se vienen a... A ver, las treinta y seis cuerdas, ahora sí van a hacerse bailar, cantar. El primer ritmo, el primer ritmo es tocar a Guajería, su estilo, toca a alguien, ahí viene Congor Pasa y Libre. Vamos a ir con fuertes palmas con los representantes de las guajerías apuriméneas aimarinas. Aquí vamos a recibir Arpa, estilo Arpa, a Águila de Apurima, con fuertes palmas. Águila, un artista reconocido a nivel nacional, ¿no? Bueno, saludos, estudiantes para Laura, para... Para decir que de esta manera estamos llevando adelante, se viene Arpa contra Arpa, contra Puteo, de ahí vienen los violentes. Los jurados me dicen acá internamente es el público, hay que aplaudir, ¿ya? Hay que aplaudir. El artista, el deportista vive de los aplausos. El público es el jurado, ¿ya? Ahora sí vamos a recibir a Águila de Apurima con huella. ¡Fuerzas palmas para Águila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 está revisando los chuzos con arquero con lo que tiene con lo que tiene ya chale, ponga al centro el balón, papá eso no hay botella chale, ponga al centro cambia la cachacha ¿qué pasa en el campo? ¿está inclinado? ¿qué pasa en el campo? ahí está el balón, en la mano ¿qué pasó? ¿qué pasó? oye, el ERP está relajado expulsa el alarma cambia el ERP, Ricardo Arón, entra oye, Ricardo Arón, entra sensación de suerte chale, la gente quiere ver muy chanta Ricardo, dale, pero rápidamente le dice, le dice Ricardo, muy rápido que hace buena la gente muchas gracias ¿cómo se llama la pelota en quechua? a ver, el alcalde va a dar premio para la gente que sabe ¿cómo se llama la pelota en quechua? no, bola no ¿cómo se llama en quechua? fuerte ¿quién sabe en quechua? ¿quién sabe en quechua? nada ¿cómo se llama? ahí está el corazón nada, bola no es otra cosa nada, pelota en quechua, pelota, ¿cómo se llama? ¡Altana! 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 ¡No! ¡Altana! ¡Rápido, echarle, a ver! ¡Chale! ¿Qué está haciendo? ¡Chale, ¿qué está haciendo? ¡Ricardo, arrájame! ¡Es bueno! ¡En vivo y en directo desde el Nacional de Lima! ¡Señoras y señores! ¡Altana! ¡Altana! ¡Gracias a crema dental de Vinto! ¡Adiós carnes! ¡Adiós Salvador! ¡Brrrrr! 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 ¡Viezo conocido! Marca! ¡Cansa! ¡Nunca se cansa! ¡Y comienza! ¡Coquheen a Colón! ¡Votiene la duela! ¡Familia Cabajal! ¡Un amague! ¡Y casi, 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 casi! ¡Y se viene! ¡El primer tanto de la ponte! ¡Saca! ¡Ya le ordena la gente! ¡Y muy bien y esté! ¡Y a qué no se mueve! ¡Señor! ¿Cuánto tiempo? 5 minutos 5 minutos Mano chacha Gol o si Gol, gol, centro Gol, gol, gol Gobernante Aturima 1-0 Chale, muévete Muévete al costado A un costado Saca centro, papá Señala el centro, chale Árbitro, vamos ¿Qué pasó? Otro gol Gol Señala centro 2-0 Gol, 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 gol Saca centro, saca centro Señoras y señores Estamos llegando A los lados de Yancho De nuestro Perú querido Patria Grande De la Roca y Blanca Mamá juega Toque, 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 toque Exactamente Estamos llegando a 2 minutos y medio Ahí tiene un mamá Espectacular Bueno, 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 chale Así no más, chale Así no más, así no Gol 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 3-0 Señala el centro Seguí en el centro Echándole el centro Falta 2 minutos Cada minuto Cada minuto Gol Gol 2-0 Recomendá Regimenos Los dos 3-0 A ver Sal They have to be Un solo, ¿quién es? Penal, penal Ya levanta la mano, creo que 6, 6, 6 A ver, desde el Nacional de Lima estamos prosiguiendo ¿Cuánto falta, señor alcalde? ¿Cuánto falta? No, mucho, un minuto, ¿no? Un minuto Clávalo, a ver El arquero A ver, a ver, a ver A ver, a ver Gol, gol, gol Transmitimos en vivo, en directo Saluditos para Gol, gol, golazo Cuántas fuertes campas Golazo No, 4-0, ¿no, chale? 4-0 Las bailas de Apurima Van ganando En esta mañana estamos llegando adelante Muchísimas gracias, de verdad, gente linda Especialmente a nuestros cargantes A Marini y a Adolfo Que están llevando una bonita fiesta navideña 2023 No, solamente un solo tiempo, chale ¿Los dibujos? ¿Qué dice el público? Cambio, ¿no? La cambio, vea, la cambio Ya les ha movilado el fútbol, ¿no? A ver Lo tiene la pelota La señorita Hace un impacto espectacular Remate Y casi Por ahí Entra casi por ahí Hay peligro Casi, casi Gol, gol, chale Tiene que cruzar la línea Las dos, las dos patas Saca, saque, saque Saque de fondo Saque de fondo Chale, saque de fondo Oye, ¿dónde está el bar? A ver ¿Ha sido jugó o no? El bar El bar está por acá El bar está en la cantina Ahí está ese toque Espectacular La familia Caravajal Las tres hermanas Caravajal del lucre, ¿no? Mujeres como si Oye, ¿qué pasó? Eso no es pelota Eso no es pelota Es perro Gol, 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 5-0 De esa manera Están recibiendo adelante Esa patada Espectacular Ni 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 siquiera Estapa ¿Cómo se llama el arquero de Argentina? ¿Cómo se llama el arquero de Argentina? Divo Martínez Ostras Uy, qué juguera, la verdad Esa sí Esa sí la conocen Esa chica Está Ni más profundo Bueno, de esa manera Ha terminado, señor ¿O no? Terminó, muchísimas gracias Fuertes palmas Para las chicas del lucro Fuertes palmas Terminó 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 Muchísimas gracias Fuertes palmas ¿Dónde está la cerveza Que prometiste? Mejor jugadora Nos dice Elisa Carvajal El público Ya, de esta manera Ahora sí se vienen Pruebas Las habilidades Las destrezas De las huayías En ese orden Venimos y terminamos Llegamos Se vienen Pruebas Buenías Primero y segundo No van a ver De segunda empezamos Concurso de vaquillas Solamente Primero y segundo No van a ver Entonces quiere decir Nosotros vamos a iniciar Con segunda Con segunda iniciamos vamos a ir primero ¿cómo va a ser? a ver, acá han hablado solamente el segundo el segundo nomás el segundo para arriba por factor tiempo por factor tiempo por factor tiempo bueno, buenas tardes con todos presentes para el mejor bailarín es 10 cajas de cerveza o no, por el señor alcalde 2 cajas para arriba, para el fuera a ver, señoritas ahora sí, con las bailarías a Pumineñas nos vamos con segunda segunda, ¿cómo acordó? dice acá, señorita, acá están los acuerdos por el tiempo por el tiempo por el tiempo por el tiempo ya, tercera, ya tercera entre dos ya, tercera la bailaría como primero la bailaría primero la bailaría en la tercera bailaría en concurso en concurso con tercero iniciamos fuertes palmas y seguir el intercalado bailar a ver señor vamos con tercera sí sí, sí, sí Guairía en concurso con tercero iniciamos entre terceras saludos para nuestras autoridades saludos para costumbres así vamos a recibir con fuertes palmas ahora sí está listo aquí estar listo vamos a recibir a la abuelta la abuelta para las autoridades Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , 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 ,, ,, , , ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, , ,, , ,, ,, ,, ,, , ,, Por el gente, a ver por favor, uno, uno dice, miren, contra ustedes. Uno, uno, sí, 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 ustedes me tocan. No, no, no. Estamos en prueba, las habilidades, a demostrar las habilidades, las destrezas, lo que más saben. El arte es amplio, profundo, entendido. Directo a la prueba, la habilidad, pero están bailando. Van a tener dos para el espacio nomás por cada uno. Acá, directo. Sí, un tercero. Acá, directo. ¿Quién va a salir, chicas? Tercero, tercero, segundo, tercero. Tercero, tercero, tercero. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a recibir... Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Mieres gracias. Nuestro agradecimiento profundo y amplio tendido. A todos los bailes. Muchas gracias. A nombre de los cargantes Marily Castro y Adolfo. tomamos nuestro agradecimiento, Dios mediante, si viene el gran cacharpar y nos dice, mi más amplio y profundo si vienen las premiaciones, y aparte de nuestro señor alcalde, mi más profundo, amplio, Chacña de tierra, acá, sí, sí, papá, sí, papacito lindo, nos vamos a despedir, porque como la frase diría, acá dice, Chacña, cuna de grandes empresarios, ¿cómo no hablar de Chacña? De verdad, Chacña significa mucho, nosotros llevamos en el corazón cuando estamos lejos y cuando estamos cerca de la memoria, de verdad, seguramente, todavía, todavía ha sido ingrato nuestro desarrollo, que tanto buscamos, seguramente, nuestras autoridades tienen que redoblar los esfuerzos y hacer el bien, como no, habrá tiempo para limar las perezas, habrá tiempo para hablar, habrá siempre tiempo para conversar, porque somos seres humanos, y como seres humanos tenemos que entendernos, a pesar de nuestras diferencias, a pesar que la democracia se basa en la diferencia de ideas, de pensar distinto, eso es importante, sí, se viene, se están avisando acá, si no, te cedo los micrófonos por mal, las palabras, sucede, son palabras, muchísimas gracias, gente linda de Chacña, seguramente mañana ya no estamos porque estamos en el trabajo, el trabajo nos llama, y muchas gracias, mil gracias a la gente de Lucre, la gente de Huancartuccio, la tecnología de los pueblos hermanos, los tres pueblos hermanos, Intay, Chacna, Lucre, papá, están en el ministerio, no, están en el ministerio, no, ahorita vienen los resultados, ¿quién ha ganado? nos dice, ¿quién ha ganado para premiar? el público, es la, el juez de jueces, ¿quién ha ganado? a ver, fuertes palmas para el grupo de guainéas de Apurímac, oye, ¿qué es lo que es lo que es Mariano? para las guainéas de Ayacucho, ¿qué es lo que es? ¿cuál es lo que es Mariano? por qué es lo que es Mariano? y entonces, quizás tenemos que ser más y menos que el partido de la Valle de Ayacucho, ¿quién ha ganado Bueno, señor alcalde, vas a premiar. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Acá vamos a premiar. Abajalo más, señor alcalde. Señor alcalde, vamos a recibir. Bueno, quiero dirigirme a los cargantes que han hecho posible esta bonita presentación, esta bonita actividad. Lo único que quiero es decir que seguimos revalorando nuestras costumbres y de verdad que gracias por hacer alegrar a nuestro pueblo. Señor alcalde, con mucho cariño, creo que hemos dicho que el jurado es el público. En este caso, creo que claramente hemos entendido que el grupo de Añapucho ganó. El premio que hemos designado a través de la municipalidad, queremos que da la presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Las palabras, a través de las palabras que nos entendemos. ¿Cómo estamos? Bueno, es mediante conmigo, hasta cualquier momento seguramente hay otras actividades emblemáticas, simbólicas del pueblo, estaremos presentes. Siempre para coadyuvar, siempre para conversar, siempre para aportar. Con respeto, obviamente, tenemos que diferenciar nunca la agresión, nunca. El amor es más grande que el odio. Alguna vez en Andagüeño yo decía, nunca el odio es más grande. El amor siempre va a vencer. Por eso hay que sembrar amor. Bueno, yo me voy a dejar libre acá, águila, respetable músico, que hay marino, que hace bailar a Donardo antes del Perú. ¿Quién lo conoce? Porque es mi amigo. Y vamos a dejar los micrófonos ahora sí, a bailar. Quiero agradecer también Cosum de Sintay, ¿cómo me voy a olvidar? En toda actividad donde estamos lejos, miramos Cosum de Sintay en vida real y nos enteramos todos. Bueno, bueno, pues así que tiene ahí todos los micrófonos. Cosum de Sintay en vida real y nos enteramos todos. Cosum de Sintay en vida real y nos enteramos todos. Cosum de Sintay en vida real y nos enteramos con todos. Cosum de Sintay en vida real y nos enteramos todos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Eso vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!